Fabián, ¿jugar de clasificación es un premio para los mediocres? Claro que sí, y sobre todo si puedes ir a empatar a donde te toca ir a jugar, el quinto con el doce, va a buscar un empate cero a cero, porque ya los equipos que están en esa posición ya están practicando los penales. O sea, van a jugar a no perder. Yo apostaría porque el quinto le vaya a ganar al doce en su casa, y esa sea la opción para entrar a la liguilla deportivamente. Pero es una injusticia, de repente cuando hay diferencia de diez, de doce, de doce puntos, lo que dejaste de hacer en el torneo. Entonces, claro, le pasó a Monterrey, le costó la salida al turco con Reynoso dirigiendo al Puebla. Empataron a cero, se colgaron del arco, y en los penales ganó el equipo de Puebla. Entonces se me hace muy injusta esa situación. Pero bueno, así están las reglas, lamentablemente hace que este torneo sea muy malo, por esa misma situación muchos equipos sufrieron de empatitis, muchos jugaron a no perder y terminaron perdiendo, y bueno, muchos se quedaron en el camino. Pero un mal torneo, espero que este repechaje y después la liguilla sea de mejor nivel, y que los equipos y los planteles y los técnicos apuesten a dar espectáculo, a jugar a ganar, creo que eso es lo más importante. Porque siempre apuestan al partido de vuelta, a ver cómo me va en el primero, por ahí consigo un cero a cero, y en el segundo con un golcito me termino siendo campeón, como lo fue Tigre con el Tuca en el último torneo, que hizo dos goles en la liguilla y fue campeón ganándole al León. Gustavo, sobre lo que comentaba Fabián, el torneo de liga ha sido malísimo, el peor del que tengamos memoria, con el que ha habido menos goles anotados, además muy bajo nivel de juego. Lo que ha pasado con el torneo, más lo que está sucediendo con selección, con Gustavo, puede provocar que en la fase final del campeonato, que empieza el fin de semana, haya menos euforia, menos ambiente, menos gente en los estadios, menos audiencia televisiva, menos venta de camisetas, o a la gente todo se le olvida en este país. Yo creo que somos un país de memoria corta, yo creo que no va a afectar mucho lo que acabas de citar, porque ahora resulta que, por ejemplo, Chivas puede ser campeón, ¿no? Digo, está en el repechaje y si le gana al Puebla, pues tendrá chance de jugar los cuartos y después así se irá poco a poco. Yo creo que se le olvida, se le olvida al aficionado, claro que cuando vean a su equipo en la cancha, ya sea en el estadio o por la televisión, seguramente volverán a estar aspirando en que el equipo pueda ser campeón, pero ¿qué necesitamos, André? ¿Qué necesitamos para que realmente se toquen bases de fondo en el fútbol mexicano? ¿Qué necesitamos? ¿No ir a un mundial? ¿De plano? ¿O qué es lo que se necesita realmente para que, hace rato lo dijo Beto muy bien, los que han mandado en el fútbol mexicano durante tantos años y que ya nos demostraron que son incompetentes? Porque si fueran competentes, pues tendríamos una liga mejor, tendríamos una mejor selección, trascenderíamos de verdad en una Copa del Mundo, no solamente iríamos de papel de relleno y presumiríamos que siempre avanzamos a la siguiente fase, ¿no? Creo que con base en todo esto podríamos tener una mejor liga y por ende una mejor selección. Siempre pensamos que los europeos son los que le tienen que venir a dar algo extra a la selección, los mexicanos que juegan en Europa y es definitivo, por algo están en los mejores equipos de Europa o en lo que les alcanza para jugar, pero la base, la liga, tiene que ser una base importante para que la selección se nutra de jugadores y hoy, lejos de tener tres, cuatro, cinco jugadores por equipo que pinten con proyección para poder llegar a una selección, encontramos uno, dos, en cuatro o en cinco equipos. Ruso, ¿te ilusiona la alegría o con todo lo que ha pasado en estos días te has enfriado? No, bueno, trato de separarlo. Un tema es la cuestión de selección o selecciones en el mundo, la fecha FIFA y la otra es el tema de la liguilla, pero todavía no entramos en la liguilla. Esto es una fase de calificación para ver quién entra a estar entre los ocho. Si me gusta o no, por supuesto que no me gusta que haya dos equipos que tengan chance que porque metieron dos o tres partidos al final o tuvieron la suerte de hacer un gol más que el rival, entonces terminan calificando. No, no me gusta lo que decía Fabi, que el cinco juegue contra el doce cuando el cinco estuvo a punto de calificar directamente entre los cuatro primeros. Me parece injusto, pero son las reglas y todos conocían las reglas cuando empezaron a jugar este torneo y hay que agarrar y batirse con ellas y pelearse con ellas y ver cómo se puede llegar a lograr con mejor funcionamiento ganar al rival. ¿Que me gusta? No, no me gusta. Que me parece injusto también y que solamente debería haber ocho para poder llegar a calificar para quién es el campeón, por supuesto que así debería ser. Pero bueno, si me ilusiona, me voy a ilusionar cuando lleguen posiblemente las semifinales.